Euskal Herria Bildu evidentemente aspira a ganar las elecciones autonómicas en los tres territorios. Cuando decimos esto siempre hacemos una apelación o al menos introducimos una serie de matices, porque hay gente en el país que intenta proyectar la idea de que a Euskal Herria Bildu se le alarga mucho el colmillo porque quiere desalojar a un determinado partido político de una determinada institución. Y frente a eso lo que tenemos que decir es que desde luego Euskal Herria Bildu no concibe el futuro de este país sin la existencia de un partido de centro-derecha nacional vasco como puede ser el PNV. No sabemos si en el PNV hay gente que piensa que se puede construir este país sin la existencia de la izquierda independentista. No lo sabemos, probablemente sí, pero nosotros no concebimos un país sin que haya otros sectores sociales y políticos y en este caso desde el punto de vista abarciales sin que exista un centro-derecha, un centro-izquierda. Ahora tienen un debate sobre qué son en este país aglutinado en torno al partido nacionalista vasco. Es decir, nosotros aspiramos a gobernar el país, en este caso estos tres territorios del país, pero no tenemos ni ansiedades, ni tenemos especiales obsesiones, ni tenemos especiales prisas. Nosotros nos vamos a presentar, evidentemente, a estas elecciones a ganarlas y vamos a ver lo importante desde nuestro punto de vista y sé que en eso también somos especialmente quizás raros en la política convencional porque decimos a menudo que no somos parte de la política convencional, lo importante no es tanto el candidato sino qué queremos hacer con el país y creo que es evidente en los últimos meses y años en esta parte de nuestra nación, de nuestro territorio, de Euskal Herria, en estos tres territorios, los problemas son de tal envergadura que ya no se pueden ocultar. Es decir, la gente sabe que hay un problema en los arquitectos, la gente sabe que hay problemas en educación, la gente sabe y has conocido que hay problemas con el modelo policial, la gente sabe que hay un problema evidente con los derechos de las mujeres, la gente sabe que hay un problema evidente con los cuidados para la gente que evidentemente no están regulados en términos de servicios públicos. Entonces, todos esos son los problemas que existen en el país. Lo importante no es quién es el candidato, lo importante es qué programa vamos a ofrecer cada una de las formaciones políticas para hacer frente a los problemas de la gente.